La verdad es que yo a esta película no le tenía mucha fe, y aún así quise darle la oportunidad, pero a los 10-15 minutos yo dije, ok, me gusta, pero ¿será que cuando yo la acabe seguiré diciendo lo mismo? Y la verdad es que sí, me ha gustado, me ha encantado y me he quedado asombrada con la manera en que se ha desarrollado y cómo ha sido de pulcro el final, porque a mí parecer ha sido impecable. Pues sí, la película tiene ciertas escenas un poco largas y también hay un problema, la mitad del público la va a amar tanto como yo, la va a amar porque es que es una joya, pero la otra mitad de los espectadores la va a detestar y muchos de ellos ni siquiera van a llegar a la mitad de la película. ¿Por qué? Porque la película es de esas que usted tiene que apreciar, valorar, sus ojos tienen que estar fijos en ella, en el momento en que usted se descuide ya hasta ahí se le va a ir la emoción, porque la película constantemente está mostrando pequeños detallitos que nos hacen adentrarnos en ella, entonces en el momento en que usted se distraiga ya no la va a valorar tanto como al menos yo la llegué a valorar. ¿De qué va la película? Pues bueno, nos vamos a 1800 y pico en Irlanda. Resulta que una enfermera está viajando de Londres a Irlanda porque un comité decidió llamarla, llaman a ella como enfermera y llaman a una monja para que estén al tanto, para darles un empleo con una chica muy peculiar. Cuando ellas llegan y se presentan, pues la enfermera cree que va a ir a hacerse cargo de una enferma, tal, como tal, pero no. Cuando ellas llegan y le explican bien el caso, resulta que hay una niña muy, muy fuera de lo común, la cual tiene cuatro meses donde lo único que consume es agua. De ahí, nada. Se supone que está haciendo un superayuno, pero en realidad no consume nada. Al menos eso es lo que se cree. En ese lugar, pues son muy arraigados a las religiones y tal, entonces la tiene como una niña milagrosa. De hecho, tiene como su canastita de ofrendas. Llega a personas de muy lejos solo para ver el milagro de esta niña, la cual, ok, usted diría, pero ¿por qué tan milagroso? Pues bueno, tiene cuatro meses sin comer nada y además está más sana que la señora que sale a correr todas las mañanas, que luego va a hacer yoga, que tiene clases de spinning en la tarde y que todos los días se toma su batido verde. Entonces, o sea, no hay una explicación. Por eso decidieron llamar a una enfermera y a la monja para que estén constantemente, al menos la mayoría del día, al cuido de la niña, que la estén observando, que hagan una bitácora. Les van a dar dos semanas y al día número 14 ellas tienen que entregar esa bitácora, esos análisis, esas conclusiones que ellas obtuvieron al consejo que se autoproclamaron parte del consejo, pues para ver qué explicación se le podría dar. Pero ¿qué pasa? Aquí, como les digo, la religión está muy arraigada y hay muchas personas que quieren nada más ignorar que la ciencia pueda tener una explicación, ignorar que quizá hay alguien que le está dando comida a esta niña, ignorar todo lo que no signifique un milagro. ¿Por qué? Porque es un pueblo muy lejano, porque vienen personas a traer dinero, vienen personas a dejar ofrendas. La niña puede hacer que este lugar sea como más cool, como más que vengan a visitarnos y tal. Y pues, es un milagro. Los de la iglesia dicen, hace cuántas décadas no hemos presenciado un milagro. De aquí nos vamos a agarrar. Que nadie nos diga que esto no es un milagro. Entonces vemos todas esas situaciones y como les digo, si usted está al tanto de la película, usted comprende todo lo que una persona o lo que el mundo puede llegar a hacer con tal de arraigarse a algo que quiere creer. Porque de hecho la película cuando comienza dice que hay historias que nada más decidimos aferrarnos a ella para seguir creando historia y creando historia y tal. Y es que, ok, después vemos otra cosa que es, por Dios. Resulta que la enfermera sigue investigando, investigando, investigando y haciendo bitácoras y verdaderamente ve que la niña no consume más que agua. Y dice, no, es que esto no hay una manera, no hay una razón, no hay una explicación. La enfermera, este, más adelante, después de tanto análisis, descubre un pequeño detalle. En un momento, ok, ella siempre llegaba, se quedaba con la niña y pues luego se retiraba, llegaba la monja, pero la niña siempre estaba en contacto con las que la visitaban, en contacto con su familia, que si las buenas noches, que si tal. En el momento que la enfermera dice, vean, esto no está funcionando, vamos a cambiar las cosas. Si todos seguimos haciendo lo mismo, pues vamos a obtener los mismos resultados. A partir de hoy, nadie, ustedes ni su familia, nadie va a acercarse a ella a partir de tantos metros. Si quieren decirle buenas noches, buenas noches y se largan. Nadie se va a acercar a ella. Y todo el mundo es como que, pero, ay, pero es nuestra hermana, es nuestra, no, es nuestra hija, es bla, bla, bla. Vamos a hacer lo que yo diga, porque yo tengo solo 14 días para resolver esto y pues todo sigue exactamente igual. ¿Qué pasa? Oh, vaya sorpresa. Que a partir de ahí, la niña se comienza a enfermar, a enfermar y a enfermar muy feo. No estoy muy clara de cómo llega la enfermera a este análisis. Bueno, a puro ojo, a puro ojo. La enfermera es más que una enfermera, de verdad, aprecia, analiza cada situación. Y ella se enteraba que cada vez que era de día, la madre le daba un beso a su hija para el buenos días, que después el beso de las buenas noches y ella dijo, ¿Qué tal si? ¿Qué tal si? Y yo me quedé como que jamás se me hubiera cruzado por la mente. La madre trataba a su hija como un pajarito y a través de su boca le pasaba comida con esos besos. Aún así, pues la niña obviamente iba a estar un poco desnutrida, pero... Si eso les parece increíble, ¿por qué carajos la madre quiere hacer eso? ¿Por qué lo hacía? ¿Por qué? Es aún más increíble del hecho, el simple hecho que lo hacía. Resulta que... Ay, Dios mío, es que esta película toca tantos temas que me ha encantado, me ha encantado. Resulta que cuando la niña estaba más chiquita, ella tenía un hermano y su hermano decía que con ella había doble amor. Cuando ella le preguntó qué es doble amor, él le dijo, Yo te amo a ti como hermana y también te amo a ti como una esposa. Ok, ok, está un poquito loquito, de chavetado y así, cucu, pero ya sabrán ustedes qué sucede. Esto la niña se lo cuenta a la enfermera cuando la enfermera le dice, Ya sé que tu madre te estaba tratando como un pajarito, pero explíqueme. Entonces obviamente la enfermera se queda en shock, Pero esa mujer como actriz es, y el personaje es doblemente. Porque ella, a pesar de que se supone que solo es enfermera y tal, Ella parece como que si hubiera estudiado años de psicología. Ella se mantiene tranquila, a pesar de que una niña le está contando que sucedía eso, que ustedes ya saben con su hermano. Ella se mantiene tranquila y le dice, ok, pero supongo que eso solo sucedió una vez. Y ella le dice, no, no fue más de una vez. ¿Y qué pasa? Que su familia está tan metida con esto de las religiones extrañas, Doctrinas que ellos prácticamente se crearon. Y entonces la madre lo sabe, pero como que no hace nada al respecto. Y entonces un día su hermano se va al Valhalla por una enfermedad. Y entonces ella está, es tan terrible porque la niña dice, Pero es que yo no sé, porque yo también lo amaba. ¿Cómo le hacen entender a una niña de que pues eso no es amor? De que no es amor de pareja, de que no es amor de un esposo y una esposa. Que él era su hermano. O sea, ella lo que sabe, lo que ella siente, es lo que le han inculcado. Y yo me quedaba como que Dios, esta película está muy fuerte. Estaba muy fuerte, ok. Pero bueno, ya nos traumamos con lo que pasaba con el hermano. Lo que pasaba con su familia, sí. ¿Qué pasa? Cuando el hermano se muere, su madre dice, Sabemos a ciencia cierta que su hermano se va a ir al infierno. Al jodido infierno. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer ayuno durante mucho tiempo pues para que su alma se salve. Porque según ellos, cuando se hace el ayuno a manera tan extrema como ellos lo están haciendo, Eso hace que un alma del infierno se salve. Por eso se les ocurre la genial idea de hacer ayuno extremo durante tanto tiempo para que, ok, De entre todas las almas que vamos a salvar, en algún momento se va a estar salvando la de su hermano. La madre... ¿Quién es más retorcido en esta película? Diosito. Entonces, pues por eso es como el ayuno, pero a la vez hacía como tantita trampa porque, pues, La alimentaba a través de su boca. Obvio, si no esta niña estaría, no sé cuántos metros bajo tierra hace muchísimo tiempo. Ok. ¿Qué pasa? La enfermera quiere decir esto al mundo. Pero le dejan en claro de que, ok, si en dado punto usted dice o revela que esto es falso, ¿qué va a pasar? El pueblo se va a la chingada porque hemos estado todo este tiempo venerando a la niña. Los padres van a quedar como unos pinches mentirosos, son tan pobres que viven de las donaciones que le dan. Ahora van a quedar como unos pinches mentirosos y no van a tener de qué vivir. Y pues, ¿qué va a pasar con la niña y qué va a pasar con todos? O sea, o se vive con esta mentira o se vive con la mentira. Porque de otra manera son muchos los afectados. Entonces la enfermera está como entre la espada y la pared, pero ella hace muchos años fue madre. Este, su hijo falleció, no recuerdo si era hijo. Bueno, su bebé falleció como al año, año y algo. Y año y algo o mes y algo. Bueno, la cosa es que ella tuvo un bebé, él falleció y el esposo que ella tenía se desvaneció después de eso. Entonces ella también vive como con el corazón roto y desquebrajado por esa situación. Entonces, al ella haber querido ser madre y haberle sucedido algo así tan fuerte, ella necesita sí o sí ayudar a esta niña. ¿Qué pasa? Hay un periodista que la ha estado contactando constantemente porque él quiere que ella pues le narre que lo que está sucediendo, pero ella le dice que no, porque que aquí, que la moral y que pues ajá y acá. Pero ellos se van haciendo más amigos y más amigos y ella decide contarle esto a él. Él le dice, vea. Y ella le dice, no ocupo que usted me crea, ocupo nada más que usted me ayude. Yo necesito liberar a la niña. Y ahí me gusta porque nos dejan, nos cortan la escena y no sabemos en sí qué es lo que va a hacer el tipo. Después, la mujer, este, se lleva a la niña, le dice algo que también, es que todo está muy bueno en esta película. Ella le dice a la niña. Yo digo que ahí como que la utiliza, porque como ellos, de todo lo que les dicen, si usted le dice, esto es 100% real, ellos lo absorben y esa es parte de mi historia. Eso es lo que es y punto. Entonces, ella le dice a la niña, ok, usted se llama Ana, Ana era la que se llama, usted se llama Ana, ¿verdad? Y yo le dice, sí. ¿Qué pasa si usted muriera? ¿Le gustaría que cuando usted reviva, tener otro nombre? La niña le dice, sí, si yo reviviera, me gustaría hacer nada. Entonces, le dice, eso puede ser posible. A usted no le gustaría morirse y empezar su vida de cero. Pero, ¿qué tal si la empieza así, a como está ahorita? Una niña exactamente igual que usted, de nueve años exactamente todo igual. Nada más que ahora usted va a ser Nan y no Ana. La niña, pues, con todo el sufrimiento, o con toda esa, bueno, con la estaca que ella tiene dentro, porque es obvio, con todo lo que ha sufrido, con todo ese pesar que ella tiene, ella dice que, sí, a mí me gustaría que eso pasara. Entonces, de aquí la enfermera se agarra y le dice, ok, yo me la voy a llevar lejos de la casa, ahí usted va a morir. Le dice, cierra sus ojos y tal, y entonces cuando ya la niña despierta, ya le dice, ahora usted es Nan. Ana, ya no existe. Aquí, luego la enfermera va de vuelta a la casa y la quema. ¿Para qué? Pues, para que crean que la casa se quemó y la niña murió dentro. ¿Para qué? Ni el pueblo se vea afectado, pues, porque ahora la van a venerar, van a hacer un altar y aquí murió la niña milagrosa. Nadie se vea afectado, los padres tampoco, nadie se va a enterar de la farsa que estaban viviendo y pues ella se va a llevar a la niña a Londres. Ya ahí después nos enteramos que el periodista al final sí fue quien la ayudó, él la ayudó con todo para que se fueran a Londres. Y los tres ahora son Sheshire, Nan Sheshire, el tipo Sheshire y la tipa Sheshire. No recuerdo cómo se llama ninguno, encima con los nombres. Pero, Dios, esta película está muy buena. De verdad, yo se las recomiendo, pero soy sincera. Si ustedes no van a tener la capacidad de sentarse y ponerse a analizar cada cosa para que de verdad les toque el corazón, para que vean la capacidad de la protagonista, de cómo lleva a cabo todas las situaciones, que valoren la actuación de esta mujer porque esa mujer es una increíble actriz. Inclusive la niña, el paisaje, la fotografía, la música, todo en esta película encaja como anillo al dedo. Sí es cierto, como dije al principio, que tiene algunos fallos. Por ejemplo, la película es muy lenta, muy lenta. Y eso a muchos les podría ahorrir, o cansar, o que a veces el diálogo es un poco soso. Pero en sí, la historia, la trama está muy buena. Esta película está dirigida por un señor chileno y él se basó en una novela del mismo nombre que, no recuerdo dónde es, la escribió una señora de Inglaterra o algo así. La cosa es que no es chilena. Pero a mi parecer ha sido una muy buena adaptación. Y como les digo, si a ustedes les gusta valorar el cine y apreciarlo y tal, la recomiendo. Y si no, pues en la próxima les recomendaré algo más ligerito quizá. Nos vemos en la próxima. ¡Chai! 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 ¡Chai!